Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. ¡Vaya! El tiempo que dura el reinado de un rey, asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey. Al, bromas aparte, mira, lo mejor es que seas tú mismo. Robaste la armadura de tu padre, huiste de casa, te hiciste pasar por soldado. Engañaste a tu superior, deshonraste al ejército chino, destruiste mi palacio y... nos has salvado a todos. Ser valiente no significa buscarse problemas. Mi hija habla con sabiduría a pesar de su juventud. Todos hemos venido con el corazón lleno de ira, pero ella ha venido con valor y comprensión. De ahora en adelante, si se ha de matar a alguien, no seré yo quien lo inicie. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas. ¿De veras? Sí. Y cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte. Y yo también. Pero ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, porque la belleza se encuentra en el interior. A veces ocurren cosas malas. ¡Sinba! Y si no puedes poner el remedio, ¿por qué vas a angustiarte? Porque es tu responsabilidad. Como en muchos casos, lo que cuentan no es el exterior, sino lo que hay en el interior. Preferiría morir mañana que vivir 100 años sin haberte conocido. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero tal como yo lo veo, puedes o huir de él o aprender. Olaf, te derrites. Hay personas por las que merece la pena. Has olvidado quién eres, por lo tanto me has olvidado. Mira en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida. Recuerda quién eres. Eres mi hijo, el único y verdadero rey.